Es increíble de pensar de que haya habido un gueto judío en pleno China y de que haya sido en estas calles. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Shanghai y es muy interesante porque acá estuvo y sigue estando hasta el día de hoy la comunidad judía más grande de toda China. Para que tengan una idea, en la década de 1940, acá llegaron a habitar más de 30.000 judíos. Estamos en la costanera del río Huangpu, que es el que atraviesa esta ciudad. Del lado enfrente nos vamos a encontrar con la zona de Putong, así se llama, que es la parte más moderna de Shanghai y donde nos encontramos ahora, pueden observar detrás mío, que tiene construcciones mucho más antiguas, del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta es la zona que se conoce como el Bung. Y en este lugar, precisamente, se asentaron los primeros judíos que llegaron a Shanghai. Año 1842. En ese momento finalizó lo que conocemos como la primera guerra del opio entre China y el Imperio Británico. Y en consecuencia firman el Tratado de Nanjing, el cual terminó siendo muy desfavorable para China. Porque en primer lugar, el tratado incluía la pérdida de Hong Kong. Y además, cinco de los puertos principales de China pasaban a manos inglesas. Entre ellos, el puerto de Shanghai. Y por ende, años más tarde, se terminó conformando en esta zona lo que se dio a conocer como la Concesión Internacional. Y es así que en 1844, Elías Sasson, que era hijo de David Sasson, que tenía la compañía llamada David Sasson & Company, originarios de Bagdad, pero que en ese momento eran residentes de Bombay, decían traer acá sus negocios. Y como consecuencia, empezaron a traer entre los funcionarios de la empresa a otros judíos originarios de Bagdad. Y principalmente lo que comerciaban acá era té, algodón, seda, porcelana, que lo podían producir a costos ínfimos porque la explotación laboral era salvaje. Y luego iban a Inglaterra y lo vendían a precios estrambóticos. Y de ahí surgía toda esta acumulación de capitales. Y además de todo eso, también estaban metidos en el comercio del opio. Y no estoy hablando de la comunidad judía en particular, sino de toda la comunidad internacional en general que se asentó en esta zona. Estaban todos metidos en ese tipo de comercio. Pero además de dedicarse al comercio en particular, las generaciones posteriores de las familias que se asentaron en Shanghai también comenzaron a desarrollar el rubro de los servicios. Como por ejemplo, el hotel donde me encuentro acá, que hoy se llama el Peace Hotel, el Hotel de la Paz. Pero antiguamente se llamaba el Hotel Katai, que fue inaugurado por Víctor Sasson, nieto de Don Elías, el primer inmigrante judío de Shanghai. Y tenía un lujo impresionante. De hecho, ahora estoy visitando el museo que tiene este hotel, que mantiene muchas de las vajillas, de las publicaciones, etc. Este hotel es de 1929 y se autoproclamaba como el hotel más grande de toda China. Y creo que lo era, ¿eh? Y acá, algo que tiene este hotel y que es muy destacable, es que mantiene la banda de jazz más antigua de toda Shanghai. Y que la entrada para ir a escucharla es de 600 yuanes. Y acá dentro de la comunidad judía de Shanghai, en esa época había tres familias que eran los peces gordos, por así decirlo. Unos eran los Sasson, también estaban los Jardun y los Kaduri. Quise subir hasta el último piso, que era donde se encontraba la vivienda del mismísimo Víctor Sasson, con el dueño de este hotel, pero no te permiten acceder. Es para eventos exclusivos que se utiliza el día de hoy, pero sigue estando tal cual era en esa época. Me gusta mucho que se mantengan estos detalles antiguos que te hacen creer que estás en la década del 30. El primer espacio judío como tal que tuvo la ciudad fue el cementerio, que lo inauguraron en 1862. Y el cementerio estaba en la calle que en ese momento se llamaba Mohawk Road. Y el predio se encontraba exactamente ahí, donde hoy está la torre del Hotel Marriott, en pleno centro de Shanghai. ¿Qué sucedió? Cuando fue la revolución cultural, en la década del 60, hubo una intención de remodelar las ciudades y eliminar aquellos espacios que tengan contenido religioso. No solamente removieron los cementerios judíos, sino que todos los cementerios de cualquiera sea el credo fueron llevados hacia las afueras de las ciudades. Y en este caso el cementerio lo transformaron en su momento en un parque y hoy en día construyeron un mega hotel de la cadena Marriott. Según dicen los registros, exactamente acá habían enterradas unas 304 personas y no se sabe si los cuerpos fueron removidos o se encuentran aún acá. La verdad que no hay ninguna plaquita, nada que mencione que acá fue el primer cementerio judío que tuvo Shanghai. Igual no creo que al hotel le sea muy marquetinero eso, de saber que te estás quedando en una habitación sobre lo que antiguamente fue un cementerio. Y hubo tres cementerios judíos más en Shanghai que todos ellos también fueron removidos durante la revolución cultural. Incluso en un cementerio budista y en un cementerio islámico que está en las afueras de Shanghai, algunos testimonios dicen que han encontrado lápidas escritas en hebreo o partes de lápida. Lo que no se sabe es si lo que trasladaron fueron solamente las piedras o lo hicieron también con los cuerpos. O si los cuerpos siguen ahí debajo de la estructura del hotel. Un misterio. Y bueno, hoy en día ya no quedan cementerios judíos en Shanghai. Y la comunidad judía acá, si bien en sus comienzos hacían los servicios religiosos en las casas, bastante amplias y lujosas por cierto, en el año 1887 crearon la primera sinagoga, que se llamó Betel. Y en el 1900 crearon la segunda casa de rezos, que se llamaba Yarit Israel. En ese contexto, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el imperio ruso comenzó a llevar a cabo lo que se llamaron los pogroms. Persecuciones a las minorías étnicas, entre ellas a los judíos, en los cuales entraban a la ciudad, te mataban, etc. Eso provocó migraciones judías a diferentes partes del mundo. La Argentina, de hecho, como he mostrado en mis videos, recorriendo las colonias judías de nuestro país, tuvieron su origen como consecuencia de estas persecuciones de la Rusia zarista. También acá en China migraron a una ciudad que he mostrado hace varios años atrás, que es Harpin. Y muchísimos de estos judíos rusos también vinieron a habitar Shanghai. Se cree que en ese entonces había una población de unos 3.000 judíos originarios de Bagdad y unos 5.000 judíos originarios de Rusia. Yendo un poquito más adelante en el tiempo, en 1937, lamentablemente, la ciudad fue invadida por los japoneses y quedó bajo su control, exceptuando la zona de la Concesión Internacional. A su vez, en Europa, el nazismo ya estaba en el poder hacía unos años y los judíos empezaban a tener persecuciones. Este aquí, que el cónsul chino en Viena, llamado Hoffenjang, decidió otorgarles visa de por vida a todos los ciudadanos judíos que quieran inmigrar a la Concesión Internacional de Shanghai. Muchas familias empezaron a presentarse y migraron finalmente para esta zona. La mayoría de ellas de origen austríaco. De hecho, se cuenta que en este barrio acá, que es el barrio de Hongkou, lo llamaban el Little Viena. Y años más tarde, ya una vez comenzada la guerra y las persecuciones, también empezaron a migrar de otros países perseguidos. Y los judíos llegaron acá de dos maneras distintas en cuanto a transporte. Algunos vinieron en barco, viajes largos y los hay, como para los que fueron a la Argentina, más o menos, estimo que la misma cantidad de tiempo. Y otros hicieron un camino por tierra y barco. Fueron desde sus países en Europa, todo en tren hasta Vladivostok. Tomaron el transiberiano. Y luego en Vladivostok tomaron barcos hacia el puerto de Shanghai. Y otros también lo hicieron todo por tierra. Cruzaron en Vladivostok para el lado chino y de ahí todo en tren hasta acá. Fue el modo de supervivencia para poder llegar hasta un refugio que los pueda proteger. Sin embargo, en el año 1941, después de la batalla de Pearl Harbor, Japón entra en una enemistad con los restantes países que formaban parte de la concesión internacional, tanto Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos. Y es así que toma también la concesión internacional como parte de su territorio, además del resto de Shanghai. Para agregarle un poco más de picante a todo este asunto, en el año 42, en Alemania se dicta la solución final, que no es nada más ni nada menos que el decreto de exterminar al pueblo judío. Y en consecuencia, Japón, formando parte del grupo del eje aliado de Alemania, el día 18 de febrero del año 1943, establece acá mismo, en el barrio de Hongkou, un gueto. Sí, acá en Shanghai, en China, hubo un gueto en el cual se encerró a los judíos. Era precisamente en esta zona, pero con una particularidad, que no todos los judíos fueron a parar dentro del gueto. No vinieron acá los judíos de origen iraquí, aquellos descendientes de los primeros inmigrantes. Tampoco lo hicieron los judíos de origen ruso, que habían venido perseguidos en las épocas de los pogróns, sino que metieron acá a los que ellos consideraban como apatrias. Que eran aquellos judíos que recibieron la visa en el consulado de Viena e inmigraron durante la guerra. Entonces, como que la población judía estaba dividida en dos. Algunos dentro del gueto, que no podían acceder al resto de la ciudad sin el permiso pertinente, y otros que estaban en total libertad y que trataban de colaborar con los judíos que estaban dentro del gueto. Algo para aclarar es que acá no hubo campos de concentración, pero muchos judíos dentro del gueto murieron consecuencia de las enfermedades, de la mala alimentación, de diferentes causas evitables. Y acá vinimos a caminar por la calle Chouyang, que precisamente en esta zona se encontraba el gueto. Y es bastante paradójico porque justo acá hay una cárcel. Es como que en el mismo lugar donde hubo personas encerradas, sí, habiendo hoy también personas privadas de su libertad. Está bien, con una gran diferencia que en el gueto, el encierro era sin motivo más que el de una pertenencia étnica. Y acá están encerrados por causas, vamos a decir, entre comillas justificables. De todas maneras, es como fuerte que en este barrio se respire encierro. Es increíble pensar de que haya habido un gueto judío en pleno China y de que haya sido en estas calles. A mí no deja de impactarme. Por más que ya he venido otra vez a esta zona, es fuerte, es una locura. Y ustedes se preguntarán cómo continuó la historia acá. Por suerte, en 1945, el ejército chino venció a las fuerzas japonesas y lograron liberar el gueto. Y la ciudad de Shanghai completa, tanto la parte que anteriormente era china como la concesión internacional, volvieron a pertenecerle a la República China. Y se preguntarán también qué sucedió con la población judía que habitaba acá. A partir de 1948, cuando se creó el Estado de Israel, muchísimos judíos que vivían en Shanghai comenzaron a migrar para allá. Y un año más tarde, en el 49, tras la revolución comunista de Mao Tse Tung, muchas personas de la comunidad judía decidieron migrar hacia otras tierras. Ya sea a Israel, como también a Estados Unidos, América Latina, inmigrantes originarios de Shanghai que fueron a la Argentina. Y poco a poco se fue desintegrando la comunidad, teniendo incluso un cierre definitivo cuando fue la revolución cultural en los años 60. Momento en el cual hubo cierta intención de que haya una cultura propia china sin influencia extranjera. Pero, después de la reforma y apertura de los años 80, comenzó a volver a haber una migración judía en China poco a poco. Y es al día de hoy que la comunidad judía de Shanghai es la más grande de toda China. En 1907, una persona de origen ruso, que había migrado a Shanghai, llamado Moshe Grimberg, crea la sinagoga o el Moshe. Este aquí, que en 1927 trasladaron la locación, y se encuentra exactamente acá. En el año 49, después de la revolución, este lugar comenzó a funcionar como un neuropsiquiátrico, pero que en el año 98 se transformó en el museo de los refugiados judíos. A diferencia de la última vez que vine, hay bastante seguridad en la puerta. Tenemos estos controles de ahí para que no puedan ingresar vehículos, y también un patrullero. Infiero yo que pusieron esta seguridad después del conflicto del 7 de octubre. Que de hecho, en Beijing ha llegado a haber algo que jamás sucedió en la China moderna, que fue un ataque a una persona de la población judía, específicamente a una persona israelí. Esta es como la entrada al museo, que está muy cambiado de la vez que vine hace 5 años atrás. Muy cambiado, todo esto es nuevo. Está muy bien armado, con un video de presentación, con imágenes cronológicas. Realmente está muy bien puesto. Acá podemos ver que está una escultura de Hoffen Schamm, el cónsul que emitió los pasaportes. Están los recortes del periódico Jewish Chronicle, que estaba escrito en alemán, porque la mayoría de los inmigrantes eran germanoparlantes, tanto de Alemania como de Austria. Y los que no eran de estos países podían comprender los textos en cierto modo, porque hablaban en yidish y el alemán y el yidish es bastante parecido. De hecho, estoy leyendo acá y se entiende. Y la comunidad de judíos de Bagdad, que migraron primero a Shanghai, tenían un diario que se llamaba Israel Messenger. Pero como eran todos, vamos a decir, británicos, el diario estaba escrito en inglés. Y además de las sinagogas que hubo, también se formaron diferentes clubes judíos. Desde organizaciones sionistas como VETAR, no solamente desde el aspecto religioso, sino que muchas veces desde el aspecto social eran los espacios de reunión. E incluso llegó a funcionar la ORT acá en Shanghai, que si bien hoy es conocida como una escuela de bastante prestigio, en su momento sus orígenes eran de formación agropecuaria. Miren, acá está el cartel que habían puesto en la entrada del gueto, en donde dice, stateless refuge are prohibited to pass here without permission. Los refugiados apatrias tienen prohibido pasar desde acá sin permiso. Si ven, acá en los pasillos del museo se pueden ver los carteles escritos en alemán de esta Little Viena, de este lugar que se asentaron estos inmigrantes. Que en total, en esta última ola migratoria que hubo de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que aproximadamente llegaron a venir 20.000 judíos. Otra cosa que me llama la atención es que la gran mayoría de los judíos que vivieron en Shanghai, así como también los que vivieron en Harpin, no hablaban en idioma chino. De hecho, tuve la suerte de entrevistar a un señor. Él había nacido en Harpin, pero después en los años 40, precisamente durante la guerra, vivió acá, por suerte fuera del gueto. Y él me decía que muy pocos de ellos hablaban en idioma chino. Se manejaban hablando en sus idiomas de origen, en ruso, en alemán, en yiddish. Y los inmigrantes anteriores lo hacían en inglés. Según lo que dice acá, exactamente 14.245 judíos fueron encerrados en el gueto de Shanghai. Muchos de los judíos del gueto eran puestos a trabajar forzadamente en diferentes fábricas. Y muchas de ellas eran para hacer armamento. Acá hay unas granadas, que no sé si son réplica o son originales, de las que hacían fabricar a los judíos para utilizar en los combates. Acá tenemos una escultura que representa a los refugiados. Y acá tenemos toda la lista con los nombres de los refugiados judíos en Shanghai durante la década del 30 y los 40. Están todos escritos en esta pared. Así que si alguno de ustedes es descendiente de estos refugiados judíos, puede venir acá y buscar a su familiar. Y acá están las banderas de los países, de aquellas personas que hayan visitado el museo. Y por supuesto acá tenemos la bandera argentina. Y acá tenemos el monumento a Jakob Rosenfeld, que fue un austríaco que estuvo como refugiado en Shanghai y formó parte del ejército chino contra los japoneses. Y por lo tanto es considerado para China como un héroe internacional. Ah, y acá podemos ver esta placa que el primer ministro israelí, Isaac Rabin, que fue asesinado en el año 93, escribió al pueblo de Shanghai recordando el acto humanitario que tuvieron de salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos acá en el interior de la sinagoga, que en realidad no es original, sino que fue restaurada desde cuando este lugar se convirtió en el museo. Y que trata de mantener la distribución y la arquitectura original que poseía antes de 1949. Acá tenemos el Arama Kosh, donde se guarda la Torá, que no sé si habrá una adentro o no. Y acá dice, en tributo al pueblo de Hongkou, que es el barrio de acá, que le ofreció refugio a los judíos en los tiempos de necesidad de parte del Consulado General de Israel en Shanghai. Pero hoy en día esto es parte del museo, es decir, no se utiliza como sinagoga, sino que hay otros lugares que se utilizan como tales. Me vine a tomar un chocolate caliente a esta cafetería, que se llama en chino Pai Ma, o en inglés White Horse, que conserva el nombre original de este café, creado por un judío austríaco, que se instaló acá en esta Little Viena. Estamos frente a la sinagoga o el Mollé, y se mantiene en su estilo original a esa época. Solo que el chocolate, el café, el té, lo que sea, te lo sirven en un vaso de plástico. Y no creo para nada que eso hubiese sido el estilo de esa época, no solo porque no se utilizaba comúnmente el plástico, sino que no imagino a un judío austríaco sirviendo sus bebidas en otro elemento que no sea porcelana. Lo digo por experiencia. Nos encontramos en plena concesión francesa de Shanghai. Y ahí enfrente podemos observar un edificio muy moderno, que sobresale en el entorno de las construcciones de la zona. Y precisamente ahí funcionaba la sinagoga Bet Arom, que fue construida por Silas Jardum, una de las familias más adineradas de la Shanghai judía de principios del siglo XX. Y le puso el nombre de Bet Arom en honor a su padre, Arom Jardum. Y en el año 1941 llegó a albergar a los estudiantes de la Yeshiva, de la Escuela Rabínica de Mir. La Yeshiva de Mir era originaria de Bielorrusia. Ellos vinieron para Shanghai como refugiados, porque eran ya perseguidos en esa época por el nazismo que había conseguido invadir Bielorrusia. Instalaron la Escuela Rabínica acá, en Shanghai. Así que podemos decir que China tuvo una escuela de rabinos de renombre, porque la Yeshiva de Mir al día de hoy sigue funcionando. Tiene una sede en Nueva York y otra en Israel. Ahora, ¿qué pasó con el edificio de la sinagoga? Bueno, después de la revolución del 49, exactamente del año 52, comenzó a funcionar en el mismo edificio el periódico Wenhuaipao, un periódico local, hasta que en el año 85 demolieron, lamentablemente, el edificio y construyeron años más tarde esta torre que está acá, en la que sigue funcionando este periódico, pero no en la construcción original. Y acá mismo, en 1941, en este lugar, en la que antiguamente se llamaba Wu Tenang de la Tour, se fundó la que llamaron Nueva Sinagoga, que fue la más grande de todo Shanghai, teniendo una capacidad de mil personas. ¿Qué pasó con este edificio? Los japoneses, durante la guerra, lo utilizaron como un establo. Luego, cuando termina la guerra, vuelve a ser utilizada como sinagoga e incluso, después de la revolución comunista del 49, fue la única sinagoga que continuó funcionando en Shanghai, hasta el año 65, que con la revolución cultural se transformó en un auditorio. Pero, lamentablemente, en 1990, según dicen, el edificio estaba en ruinas y decidieron demolerlo. Hoy en día, lo que nos podemos encontrar son estos edificios de oficina, un hotel, creo que es, que es el Huai Hai Plaza, y no hay nada que marque que acá, en este punto, fue la nueva sinagoga de Shanghai. Allá enfrente se encuentra el edificio de lo que fue la sinagoga O el Rahel, que junto con la otra que hemos visitado, que hoy es el museo, son las únicas que se mantienen en pie en Shanghai de las antiguas sinagogas que tenía. Y este templo se construyó para ampliar la sinagoga Betel, que fue la primera que tuvo Shanghai. Y el edificio, bueno, después de la revolución del 49, pasó a ser parte del Estado, y hoy en día forma parte del Ministerio de Educación de Shanghai, al menos por lo que leí ahí en un cartel. Pero, sí, lo que sucedió fue que en el año 98, Hillary Clinton tuvo una reunión con el intendente de Shanghai, y logró que la sinagoga pueda ser recuperada y utilizada nuevamente como tal. Y vino, de hecho, un rabino de Nueva York con ella, Arthur Schneider, que regaló un Sefer Torah, un rollo de Torah, que está dentro de esta sinagoga. Lo bueno es que, además de que se conserve el edificio, tienen acá las placas que mencionan que funcionó en este lugar la sinagoga O el Rahel. Sin él les he mostrado la historia y el pasado. Me encuentro ahora en una de las sinagogas de Shanghai, que es de Chabad Lubavitch, una sinagoga ortodoxa. Un mirzaynendomit, Rav Grimber. ¿Es una Chabad Lubavitch, la sinagoga es la única en este momento? Sí. Y luego tenemos un Sephardic, ¿y tienen un rabino? No, entonces eres el único rabino en Shanghai. Desde 1998, me dijiste. Bueno, hay más Chabad Shluchim aquí en Shanghái, hasta la COVID-19 y después de la COVID-19... Y la mayoría de las comunidades son expats, personas de otros países que vivieron aquí. Sí, todos se han llegado recientemente a Shanghái en las últimas dos décadas. No tenemos ninguna comunidad que vivieron aquí desde la guerra de la guerra de la guerra. Las personas que vivieron aquí entonces, todos los que vivieron aquí. Así que llegaron aquí en 1998, y tú eres aquí desde entonces. Así que tú eres de Israel, te decís. Y tú llegaste con tu esposa. Con mi esposa, que es originalmente de los Estados Unidos. Y tú naciste tu familiares aquí. Sí. ¿Y tus hijos estudian online? Tenemos una beaula chica llamada Bet Sefer Net, que es una escuela de online. Y luego los enviaron a estudiar en los Estados Unidos o lo que sea. Cuando llegan a la yeshiva, a un lugar físico donde pueden estudiar con sus amigos. ¿Y cuánto es la comunidad aquí? Bueno, antes de la COVID-19, hubo un gran comunidad. Había alrededor de 5,000 personas viviendo aquí, pero ahora hay alrededor de 500. 500, wow. Sí, así que 90% de la comunidad se quedó. En solo cuatro años. Bueno, yo soy un caso de eso, porque yo fui parte de la comunidad de Beijing de la comunidad de Beijing. Pero también me quedé en el país después de la pandemia. Antes de la pandemia, ellos tenían una escuela de escuela, una escuela de jubilas todos los días. Pero ahora solo tienen una escuela en el domingo. Bueno, el filmar tiene un costo y me enganchó el rabino para el resto de la tarde. Así que me voy a quedar. Esta es la Sinagoga Sefaradí de Shanghái. Llegar acá fue prácticamente imposible, porque está dentro de un edificio, como unas torres gigantes. Y te tenés que meter ahí por un costado, qué sé yo, toqué el timbre, no atendió nadie. Dijo, me mando y abro la puerta, abrí, estaba abierta y justo cayó acá un chico. Acá había una señora china trabajando en la cocina, me ofrecieron comida. Y ahora me van a invitar al cumpleaños de tres años, el hijo del presidente de la comunidad. No hay rabino, pero es como la figura máxima que tiene. Amigo, mejor amigo. Tienes a mí hablar espanol. Habla, habla. Sefaradí que hay lápido de Shanghái. Pan de pita real, boludo. Nunca imaginé estar comiendo esta delicia en Shanghái. ¿итель se llama Esserl y luego de 2 meses? ¿Crees que dice español? ¿Puedo hablar con el idioma? Un inglés. ¿Puedo hablar con la lengua? No, con la lengua es mucho. Podría decirles que fue bastante increíble lo que me pasó recién. Acabo de salir de este cumple de 5 años del hijo del presidente de la comunidad sefaradí de Shanghai. Me trataron como si fuéramos amigos de toda la vida y nos conocimos hacia 5 minutos. O sea, era un mero extraño ingresando en su casa con una barbaridad de comida deliciosa y encima querían que me lleve... Bueno, en Yiddish decimos el pekele, en este caso no sé cómo le dicen los turcos, pero querían que me lleve comida. Digo, no, por favor, quería, pero estoy en plan de bajar de peso así que dije, no. Si bien la mayoría de ellos hace muchos años que están en Shanghai, 10, 15, 20 años, ninguno de ellos es originario de acá. Son la mayoría israelíes, había una persona de Francia, de Estados Unidos, etc. También algunos chinos que se casaron con judíos o se convirtieron, pero ninguno de ellos son descendientes de los judíos sefaradíes que poblaron Shanghai en el siglo XIX. Sin embargo, podríamos decir que se mantiene ese espíritu vivo, por así decirlo. Como una especie de continuidad de esa cultura sefaradí, chanjanesa. Y después de esta experiencia y ya bien entrada la noche, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!